Dario, por favor, ayúdame, yo me estoy sangrando. Vino el profesor del politénico de allí de la Cruz Isleño, profesor de matemática de ella, con tres jovencitas más que también estudian con ella. Esmeralda, ¿qué te pasó? ¿Dónde está? Ah, que cogimos para la playa del Macao aquí. Yo decía, mirá, la violaron porque toda esa sangre. Y que no, ya no le pasó nada malo. Cuando abrimos la puerta, la cama de ella duerme, llenecita de sangre, y ella en el baño, boca abajo. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos una vez más a este, su canal de noticias, Cienfuego, a Fuego, NET. Una menor de 16 años fue encontrada muerta en el baño de su habitación en la mañana de ayer lunes. Los familiares señalan como presunto responsable de la tragedia al profesor de matemática identificado como John Kelly Martínez, de 35 años, quien luego de las declaraciones de los padres de la joven, se entregó al mediodía de este martes a las autoridades. La víctima es la joven Esmeralda Richis Martínez, estudiante del quinto de bachillerato, del Politécnico Cruz del Isleño y oriunda de Vistalegre, municipio de Higüey, provincia La Altagracia. Según declaraciones del padre de la menor, su hija había pedido permiso a su madre para viajar hacia Higüey con el profesor, quienes irían a bordo del vehículo del mismo, junto a unas amigas y otro joven, primo de la víctima. La jovencita regresó a su hogar a faltando 10 minutos para las 11 de la noche de el pasado domingo. Eligio Richis Castillo, padre de la joven, nos cuenta que antes la llamó por teléfono y ésta le respondió que habían salido para la playa de Macao, pero que ya iban camino a la casa. Y es que cuando la adolescente llegó a su residencia, su padre notó que ésta tenía el rostro pálido y le preguntó que qué le pasaba, a lo que ésta le respondió que no le pasaba nada. También el padre expresó que una de las amigas de su hija dijo que se quedaría a dormir con ellos, pero al ver las condiciones en que se encontraba Esmeralda, cuestionó a la amiga y ésta también dijo que a la menor no le había pasado nada malo. No obstante, esta amiga cambió de opinión, por lo que no se quedó a dormir con la joven y se marchó hacia su casa. Y es que tras todo lo que estaba pasando, a la menor se le preguntó sobre el sangrado masivo, por lo que ésta le respondió a sus padres que se trataba simplemente producto de la menstruación. Al día siguiente, a mediados de las 6.30 de la mañana, luego de que la madre llamara a la puerta de la habitación de la joven en reiteradas ocasiones sin recibir ningún tipo de respuesta, los padres decidieron entrar a la habitación donde encontraron la cama literalmente llena de sangre. Sin embargo, Michael Pion, quien es familiar de la hoy fallecida, reveló que hay audios donde la amiga de la joven que la llevó a la casa dijo que el profesor le había dado 5 pastillas para que ésta supuestamente abortara. Esto le produjo un sangrado muy fuerte, llevándola a una clínica a Bávaro, a la cual la joven Esmeralda no quiso entrar a la enfermería y se desmayó varias veces en el interior del vehículo. Veamos ahora toda la historia narrada por sus familiares y parientes sobre este caso y el profesor. Mi gente, en este momento nos encontramos en la restauración de la presidencia del señor Eligio Richés Castillo. Estamos aquí porque ha pasado un caso con su hija que él nos narrará lo que se entiende, ¿verdad?, que pudo haber acontecido en dicho caso. Sea bienvenido. Sí, muy buenas noches. Dios le bendiga a todos. Mis palabras son para decirle que mi hija anoche salió en eso de las 8 y media de la noche. Vino el profesor del Politécnico de allí de la Cruz Isleño, profesor de matemática de ella, con tres jovencitas más que también estudian con ella, a pedirle permiso a mi esposa de que él iba a dar una vuelta con la muchacha. Y mi esposa le dijo, váyanse, pero no se tarden mucho. Pues ya eran la... yo estaba para la iglesia, soy cristiano, iglesia dio la profecía. Cuando vengo a las 8 y veo que ya faltan 10 para las 10 de la noche, ya no llega. La llamo. Le digo, esmeral, ¿qué te pasó? Ah, que cogimos para la playa del Macao aquí, pero llevamos de camino. Ok, pues dicen pronto. Y cuando llegan aquí ya son las 11 menos 10 de la noche. Inmediatamente yo voy, abro el portón allá afuera, y voy a ver con el tipo de carro, con el tipo que ella andaba, en el tipo de carro y con quién es la persona que andaba. Cuando voy, abro la puerta de atrás. Déjame ver con quién es que ella andaba. Dicen las otras compañeras. Ella no es que un profesor de matemática, que andábamos con él. Ah, pues está bien, yo quería conocerlo para saber con quién andaba. Entonces cuando ella entra para acá, que mi esposa le dice, Esmeralda, ¿y qué te pasa? Yo te veo rara. La veo con el color como pálida, muy pálida, que no era el color de ella. Y se sienta en la cama así como desesperada, con una desesperación. Y cuando se sienta en la cama, después se para y yo voy al baño. Voy para el baño. Cuando va para el baño, deja la cama llena de sangre, completamente llena de sangre. Yo le pregunto a la jovencita que vino con ella, que se iba a quedar a dormir con ella aquí, de la compañera. Pero, cuidado si a mi hija la paro. Voy a decir, Esmeralda, ¿por qué toda esa sangre? Dice, no, ya no le pasó nada malo. Pero algo le pasó porque toda esa sangre. Entonces, eso fue un avión que estuvo ahí. Hablame la verdad, para llevarla al médico ahora mismo. Me dijo, no, no, no pasó nada mal. Ella estaba como nerviosa la muchachita. No pasó nada, ¿ustedes estaban bebiendo? Dice, no, yo no tomo. Esmeralda se tomó una cervecita, pero nosotros no tomamos nada. Nosotros entramos a la playa, hicimos un chinglopié y salimos para afuera. Ok. Cuando vienen de acá, entonces, cuando hacen así, mi esposa busca un Alcacel, si se lo da, por si se ha tomado una cervecita y ha hecho daño, se lo toma. Y dice, pues ahí estoy aquí, llévate para el médico. Dice mi esposa. Dice, no, 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 yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Pero yo pensé que la jovencita iba a dormir con ella aquí, la amiguita. Pues entonces el padre mandó a buscarla y se fue. Dice, háblame la verdad, si esmeralda, le pasó algo. A llevarla para el médico ahora mismo. No, no, ya no le pasó nada, ya no le pasó nada. Se fue. Entonces, ya cuando yo me voy a acostar, me metí un dolor de cabeza y yo oigo como que alguien la llama a ella y le pregunta, ¿cómo está? ¿qué, cómo sigue? Dice, no, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Déjeme tranquila que yo me voy a dormir. Pues entonces yo me acosté a las seis de la mañana cuando me levanto para llamar a la que se lleva para la escuela. La estoy llamando, el baño estaba encendido y no responde. Dice mi esposa, ve a abrir la puerta, ve que ella no responde, mira a ver qué pasó. Cuando abrimos la puerta, la cama de ella duerme, llenecita de sangre y ella en el baño, boca abajo, desnuda, llene sangre de todo eso ahí. Y su padre de todo eso ahí lleno de sangre, su padre tiene sangre y tiene en el suelo. Que eso fue, entonces mandaron una nota de voz. Ella le mandó una nota de voz, una amiguita de ella. Le dijo, ay, Yari, ayúdame, que estoy sangrando mucho aquí. Ay, ayúdame, que estoy sangrando mucho. Entonces la amiguita no me llamó ni a mí ni a mi esposa. Y a la mamá que estaba acostada con ella no la llamó para que nos llamara a nosotros. No nos llamó, que si nos llama, inmediatamente nos levantamos y la llamó el médico. Pero no nos llamó. Imagínate, encontré mi hija muerta por la mañana. ¿Qué se supone que pasó con su hija después de esta situación? ¿Investigaron ustedes si la llevaron a algún centro de salud a practicarle algún aborto? Sí, ya escuché que la llevaron a Bávaro, a un hospital de Bávaro, a chequearla, a ver de lo que le estaba sucediendo, porque estaba sangrando mucho. Ellos la llevaron a Bávaro, el profesor, en el carro, y las otras amigas. Y ella no quiso entrar a la chequearse. Al no querer entrar a la chequearse, entonces siguieron con ella para acá. En vez de coger para un médico a darle atención a médica, la trajeron para acá para la casa. Y ya usted sabe que eso fue lo que sucedió, que se le dan atención a médica y no iba a haber profesor o algo. Pero antes de eso, no se sabe qué pasó con él. Antes de eso. Antes de provocarle el sangrado, si fue a un centro de salud, la persona con quien andaba el maestro, ¿qué tipo de relación tenía con su hija? Bueno, ellos eran los que eran amigos, pero no sabíamos que tenían una relación. Porque ya él siempre me decía a su mamá, que ya no tenía ningún noviecito. Mi esposa le decía, si tú tienes algún noviecito, trae lo que es la casa. Y no te enviando en la calle por ahí. Trae lo que es la casa, que no hay problema, y se ven aquí en la casa. Y él decía, no, 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 yo no tengo a nadie, mamá, yo no tengo a nadie. ¿Cómo será la cuenta de todo lo que ha pasado? Bueno. Después que la persona cae presa, todo lo que sea. Bueno, hasta ahora. La persona presa. Bueno, hasta ahora oigo que no le han agarrado preso a él, al profesor. Hasta ahora yo oigo que no está preso, porque quedó de entregarse a las dos de la tarde. Habló con la policía, llamó a la otra banda y se iba a entregar. Y no se ha entregado hasta ahora. Pero lo buscan preso a él porque fue el último que salió con su hija. ¿O es que él tiene algo que ver con el sangrado de su hija? Sí, él tiene que ver, porque ella dijo en un audio ahí, ay sí, que me lo introdució, que sé yo sé cuándo. Me lo introdució y estoy botando mucha sangre. ¿Cómo dijo que él le introdució? No, me lo introdució por mi parte. Y estoy mal, estoy botando mucha sangre. Le dijo la amiga. Me imagino que el cuerpo de la niña está en patología forense. Sí. Para determinar la causa de la muerte. Sí, le llevaron para Santo Domingo, para patología forense, para determinar el caso de su muerte. Porque yo sé que hubo una violación ahí, o le dio alguna patilla para botarle por algún aborto, que seguro ya le había vivido con ella. ¿Le da la edad de ella? 16 años. Sí. Las amigas de su hija, porque siempre las hijas tienen amigos y hay confidentes. ¿Alguna le ha comentado la relación que pudo pasar? No. Ella, la jovencita, no comentó. Simplemente ella dijo que el profesor era que estaba con ella. Ellos estaban todos juntos. Ella no quiso hablar. Claro. Solamente que estaban juntos y el profesor, la hija mía dice, en un audio que hay aquí, yo tengo aquí un audio. La hija mía dice, ay, me lo introdució, me lo puso y que me lo metió, que sé sé cuándo. Y estoy sangrando mucho. Eso fue lo que yo. ¿Ustedes como familia entienden que hubo una violación o que ella estaba, supuestamente estaba embarazada? No, no nos hemos dado cuenta de eso, porque ella estaba normal, ella estaba buena y sana, saludable, buena y sana, saludable. No tenía ningún problema ni nada de eso. Para mí que fue que hubo una violación, una violación para mí que fue que hubo, porque ella dijo como que se lo puso. ¿La edad de las amigas, aproximadamente igual que ella? Sí, aproximadamente, 16 años más o menos las amigas. ¿Y a las justicias? Sí, eran menores. Ajá, sí, todas menores. ¿Cuál es el nombre del maestro? El nombre, se llama John Kelly. John Kelly. Profesor de matemática, ahí en Politécnico de la Cruz del Isleño. Ah, sí, perdón, de educación física, él es profesor, sí. ¿Esta es la persona? Sí, ese. Sí. Yo vi ese hombre que vino aquí tres veces en un carro de tarde, pero mi hermano no estaba y nunca lo vio. Y yo un día le dije, mira, Rita, ¿y ese hombre? No es profesor de Politécnico, es amigo mío. Vino tres veces aquí que yo lo vi en el carro, pero yo me encontré eso como raro. Entonces, anoche, ella andaba con él y tres amigas, ¿te me entiendes? Y cuando ella llegó a las 11 de la noche, que dice el hermano mío que faltaban 10 para las 11 de la noche, yo estaba en mi casa intranquila, que no dormía, no podía dormir ahí al lado. Y mi hermano, cuando me llamó a las 6 de la mañana, que me llamó, que fue a llamarme, me dijo, ay, mele, me da ahorita esta muestra en el baño. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de esta triste y lamentable historia? No se vayan sin dejar su opinión porque es muy importante. Y recuerda que si te gusta el contenido que realizamos, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita para que recibas las noticias más importantes al instante. Y comenta, comparte, dale like. ¡Gracias!